Hola como están, soy Manuel Maldición, solo quiero decirles que es lo que dicen mucho, que me quiero adueñar de flores espaja, también de Santa Elena ya vieron mi nuevo terreno en frente del macofión, castellano jajajaja, apretenla perdedores yo tengo mucho dinero ustedes no pueden conmigo, mejor voten por mi, soy una muy buena persona jejeje.